Novena a San Charbel Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Acto de Contrición Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. Oración Inicial Oh Dios, infinitamente santo y glorificado por tus santos, tú que inspiraste al santo monje y ermitaño Charbel a vivir y morir en perfecta semejanza con Jesús, Otorgándole la fuerza de separarse del mundo a fin de hacer triunfar en su ermita el heroísmo de las virtudes monásticas, la pobreza, la obediencia y la castidad. Te imploramos nos concedas la gracia de amarte y servirte siguiendo su ejemplo. Oh Señor Todopoderoso, que manifiestas el poder de la intercesión de San Charbel con numerosos milagros y favores. Concédenos esta difícil y urgente gracia que en estos duros momentos tanto precisamos, y que nosotros te imploramos por su intercesión. Día Octavo Oh San Charbel, cuántas veces te he visto de rodillas sobre tu áspera alfombra de caña, ayunando, absteniéndote y absorto en el llamado de Dios. Mi esperanza y mi confianza en ti aumentan. Te pido con esta confianza que me ayudes a recibir de Dios la gracia que ahora te pido. Oh San Charbel, embedido en Dios, ruega al Señor por mí. Oh Jesús, luz apacible, tú que has elevado a tu amado Charbel a la perfección bíblica. Te pido de todo corazón la gracia de vivir en todo lo que me quede de vida, conforme a tu divina voluntad. Te amo, oh Dios y Salvador mío. Amén. Se dice la gracia que se desea recibir con esta novena, si es para gloria de Dios y bien de nuestra alma. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, o los siglos de los siglos. Amén. Oración final Señor, te pedimos que nos concedas el Espíritu de oración, humildad y penitencia, que concediste al monje libanés, San Charbel Maglof, para que te sirvamos con ferviente corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.